qué pasa willy booby señores cómo va cómo va la cosita yo aquí reventado de de trabajar cansado como es algo normal porque ahora esto tiene que ver con esto que vemos aquí nos están echando algo para ponernos enfermo vale bueno antes de esto comentar que me han me han retuiteado con lo de la polémica de la selección española con el el yamil el yamil y el nico williams mira el primero de todo lo primero de todo la selección una selección tiene que ir los mejores jugadores y tienen que ir jugadores profesionales profesionales el yamil el yamil es un jugador qué ese bueno para una categoría profesional de primera división o segunda división no sirve eso ya lo primero es un tío que debería tener experiencia porque es que nada más se le ve en el terreno de juego que es que no es que no tiene clase vamos a ver en el momento que la selección española se enfrente a un rival de verdad porque todavía no se ha enfrentado a ninguno todavía no se ha enfrentado a ninguno de todos los que hemos jugado el el equipo más profesional sí que ha habido hacía o georgia eso es lo primero no vale ese tío no vale para el fútbol profesional menos para una selección española lo siguiente la edad la primera vez la historia que lleva la selección española a un menor de edad yo voy a poner un ejemplo cada uno por nosotros podéis poner aún algún ejemplo jugadores jóvenes con más experiencia que él jugando en competiciones europeas como hico en el málaga pedazo de jugador solamente por el hecho de jugar en el málaga aunque no estuviera en champions no lo llevaban a la selección por tener veintipocos años no lo lleva más atrás a la selección hasta mucho tiempo después podéis poner vosotros miles de ejemplos miles de ejemplos porque está el ya mil en la selección porque es una orden política nico william y el ya mil están jugando en la selección absoluta por una decisión política que ha invadido todas las formas y todos los sitios de españa temas para la policía para política en las empresas en los trabajos con su falsa inclusión para hacer blanqueamientos ahora vamos más allá de todas las cosas jugadores jóvenes que merecen ir por encima de ellos y no van a la selección ejemplo jugador del málaga actualmente de la cantera del barcelona y cantera del málaga roberto 20 goles en primera federación que lo anteriormente segunda vez con equipazos jugando en la competición 20 goles 20 goles me parece que tiene el chaval acaba cumplir 22 años es ese no lo llevan a la selección no lo llevan infinitamente infinitamente mejor que el ya mil ese de los cojones que hay que verlo es que el ya mil ese es que ese tío yo ese tío no vale ni para el filial del barcelona yo he visto jugar al filial del barcelona y otros filiales que tío no tiene ni la compostura para estar en el campo ahora mismo no tiene nivel no tiene nivel para jugar en fútbol profesional ese día está ahí por política todos lo sabemos bueno No voy a poner el vídeo suyo porque encima me puede poner a mí youtube como que yo estoy haciendo práctica engañosa cuando como cuando me cachondeé señores videíto cachondeándome de los antivacunas como el sasel yo me cachondeaba de la tontería que decía porque me pusieron a mí desinformación y hablé con una persona youtube y me lo tuve que comer por cojones El calvo diciendo que su madre está muy malita que había pedido el olfato y que sus dos dos hermanos y él están hechos polvo le duele tos y tienen fiebre saselande a tu madre es muy vieja como todas las mujeres de esa edad pues están hechas polvo a no ser que sean millonarias que vayan al gimnasio toda la vida que tengan una dieta como las tirs de hollywood que no tengan ningún tipo de preocupación pues están como si tuvieran 20 años más pero tu madre tiene cerca de 80 años y encima te tiene que aguantar ahora a ti de nuevo tiene que aguantar de nuevo a ti la pobre ella sola a ti y a tu otro hermano que mandatela pero lo importante con 40 años que vas a cumplir yo voy a cumplir 42 años yo llevo 12 o 13 años sin ir al médico cuando entiendo el ejército que dejé de hacer el deporte que hago ahora de pesas y cosas de clases espini y cosas de esas pues con 20 y pico años todo lo que había ganado en 3 4 o 5 años de gimnasio lo perdí porque ahí solo te ibas a correr y ya está y eso no vale para nada es un deporte que una mierda que te desgasta a correr por el campo al ritmo de los demás porque los militares no tienen formación para impartir deporte para los demás y es el deporte en el ejército es rota tobillo rota rodilla y todo el mundo a correr al ritmo del primero ojo increíble si tiene el nivel ya para seguir al primero pues tendrá algún beneficio si no tiene el nivel no pesas lo mismo que el que va al primero no tiene la misma edad te comerá un mojón bueno con 42 años estoy perfecto no voy al médico no me tomo una pastilla no sé lo que es la medicación no sé lo que es nada Es la diferencia que tú no haces nada y encima 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 porque esto ya es increíble ahora me he enterado que le dice tetitas de leche al jason borja hay hay dios mío la envidia tetitas de leche vamos a ver jason borja creo que me dijeron si no me equivoco si me equivoco perdón yo por llevando toda la vida en gimnasio viéndolo jason borja se mete esteroide ya sea pinchado o a orales anabolizante que aún hace con su vida lo que quiere y si encima como me habéis dicho que lo reconoce perfecto es malo para su órgano es malo para su órgano pero el tío está apetado y tú lo estás viendo sin haber entrenado si tú te pones a entrenar los músculos se inflan un 20 un 30 por ciento y eso no vea cómo se ve el tío con unos pectorales que le parte la calva a sacer y se pone a decirle tetitas de leche cuando el sacer tiene tetas de leche de verdad pero literal de mujer y se pone a decir barbaridades de su vida íntima en serio sasel tú 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 es increíble willy es increíble es increíble un tío con una ex novia como la yegua que se ponga a hablar a inventar y a fantasear de la vida sexual de los demás increíble un mundo de este señores yo me he quedado de piedra a mí me estaba dando pena a mí me estaba dando pena pero mira mira ya se le ha pasado el efecto depresión y ahora el efecto ahora viene el efecto agresión el efecto agresión señores 30 aniversario o 35 no sé de la saga modern señores es que esto es que esto mandatela esto mandatela señor es que esto mandatela mandatela señores mandatela mira 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 una variedad de proyectos tanto grandes como pequeños están en marcha en el periodo previsto hasta agosto cuando celebremos nuestro 30 aniversario será de Airbones el Modern 2 Airbone no porque el primero salió hace mucho más tiempo si algo parece difícil de transmitir muéstralo lo antes posible continuará y ponían una cortinilla para esto para celebrar 30 aniversario vamos a ver vamos a ver seamos conscientes que la saga Modern ha sido un fracaso tanto el primero como el segundo como el tercero pero pero son juegos son juegos de culto son juegos hechos con cuatro duros de presupuesto y yo creo yo creo que Nintendo con la cantidad de miles de millones de yenes que han ganado solamente ya no vendiendo juegos sino con el hardware Nintendo es la única compañía que con sus consolas gana dinero día uno porque utiliza hardware obsoleto a precio top a precio top Nintendo con la Switch ha tenido que ganar pero 10 o 20 veces más que juntando todas las PS4 la Xbox One las PS5 y la Xbox Series porque todas esas consolas se han vendido a pérdida y luego han tenido revisiones más económicas donde tenía ya un poquito de margen de ganancia por eso también las tiendas lo que menos gana dinero es con las videoconsolas y por eso a las tiendas les interesan comprarte consolas de segunda mano y venderlas porque las tiendas ganan más dinero con las Play y la Xbox de segunda mano que con las nuevas que venden pero el triple o el cuádruple y por eso a ellos les interesa ellos ahora mismo hay un plan renove de que te dan si tú le llevas una PS4 usada con dos juegos te dan la Slim nueva por 133 euros eso es eso es un regalito pero es que ellos van a ganarle 10 veces más de dinero con el cambio vendiendo teniendo stock de PS5 de segunda mano vendiéndola esos dos juegos y ese mando de segunda mano las compañías no ganan dinero con el hardware pero Nintendo sí aparte de todos los juegos propios que han vendido juegos recordemos los juegos de Nintendo si un juego actual triple A con el desarrollo y el marketing te sale por 200 250 300 millones de dólares Nintendo con marketing y con todo un juego suyo top son 10-20 millones 10-20 millones y encima te sacan un juego con ese presupuesto y vende 14 millones de copias dinero Nintendo gana dinero a expuerta todo esto es el contexto para argumentar de que Nintendo podrían tener la decencia por lo menos podrían tener la decencia y una dignidad mínima de cogerte un puto cartuchito de 10 euros que es lo que ellos cobran a la empresa y meter un recopilatorio con los Airborne con los Mother el 1, 2 y el 3 ¿no? con un filtro y por lo menos honras a la saga y que eso se va a vender se va a vender más el cartuchito recopilatorio del Airborne 1, 2 y 3 que va a hacer lo más económico de toda la saga que se ha hecho y eso que son juegos de bajo presupuesto se van a vender 10-15 millones de cartuchitos de eso va a haber gente que ni teniendo la Switch se lo va a comprar para poner la estantería para posturismo porque una saga de posturismo y yo por lo menos yo espero que de aquí a agosto Nintendo aquí oh 30 aniversarios no sé cuánto porque lo que señores que 30 aniversario Nintendo con todo lo que gana y musiquita del Airborne unos fideos de Airborne señores unos fideos de Airborne ya no te estamos pidiendo un remake no, no por lo menos un cartuchito con el Airborne el 1, 2 y el 3 que son tan ratas señores es tan rata Nintendo tío de verdad y la culpa la tiene su usuario de verdad que no le exigen solamente maman y maman tío que no le exigen tradujeron gratuitamente el Airborne el 2 y el y el Mother 3 lo tradujeron gratuitamente le ofrecieron a Nintendo la posibilidad mira quédate con nuestros trabajos porque Nintendo ya ha cogido roms que habían extraído gente para preservarla de juego como el Super Mario y ellos directamente cogieron esa ron que ni ellos fueron cogieron de tener la esencia de coger ellos y extraer su propia ron para utilizarla en sus emuladores oficiales de Nintendo Switch Online y tienen la poca vergüenza de cogerlo de página de las cuales ellos han cerrado me parece increíble le ofrecieron gratuito la traducción del juego señores la herramienta de inteligencia artificial que hay hoy en día que te traduce el texto mejor que una persona que te lo va a traducir mejor que una persona le pasa el traductor de texto y si tú coges encima y se lo pasa ya no hace falta ni pagar beta test porque Nintendo tiene beta test el fan que encima le pagarían a Nintendo por hacer de beta test gratuito coge el juego el el Mother Airborne 1 el 2 y el 3 en un cartuchito y lo saca por 40 euros va a vender a expuertas luego si ve que vende bien pues ya si tú quieres sacar un rimeo o algo pero vamos a ver vamos a ver señores 30 aniversario de la saga aquí partiendo pana superando el nivel de Square Enie Square Enie Final Fantasy una de las sagas más famosas de los videojuegos y te saca el recopilatorio a la venta en la página temporalmente con copias mínimas a un precio increíble y se están vendiendo las copias del Final Fantasy del 1 al 6 para PS4 por 1000 euros de segunda mano señores un juego que salió hace dos años pues Nintendo lo supera porque es que Nintendo ni te saca eso tío a ver si por lo menos te sacan el cartuchito tío te sacan el cartuchito y no te sacan un puto cartuchito con el recopilatorio de juego no me enrollo más señora venga nos vemos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!